Evercade anuncia la colección de cartuchos Legacy of Kain con Crystal Dynamics e incluye dos títulos, el Blood Omen, Legacy of Kain y Legacy of Kain Soul River. Toda la información en este vídeo. Hola a todos, Blade Entertainment ha anunciado hoy la nueva colección de cartuchos para Evercade con su asociación con Crystal Dynamics y se trata de la colección Legacy of Kain, un cartucho para Evercade que ya es Legacy antes de haber salido. Se confirma que estos dos títulos serán en la versión de 32 bits, es decir, básicamente la de PlayStation y este cartucho será lanzado en el nuevo formato Gigacard, el nuevo formato de Evercade que permite agregar juegos de mayor capacidad para las consolas de Evercade. Su precio también es algo mayor, ya que en lugar de los 19,90 como lo tienes acostumbrado, éste van a costar 24,99. Se podrá reservar a partir del 30 de agosto y saldrá junto al reciente juego ya anunciado, el Bitmap Brothers Collection 2. Y es que ya han pasado más de unos añitos, precisamente en 1996, donde salió el primer título, Blood Omen Legacy of Kain, que rápidamente se convirtió en un título favorito ante la crítica y los fans gracias a su ambientación vampírica, mecánicas de juego profundas y una historia bastante atrapante. La segunda parte, Legacy of Kainsaw River, se lanzaría en 1999. Y sobre esta, sí que os traigo unas cuantas curiosidades. Y es que el diseño de Raciel, por ejemplo, estuvo inspirado en varios personajes. Se inspiraron en Spiderman, en el rondador nocturno de los X-Men y en Mad Men. El cuerpo está basado en gran parte a los cómics de Spider-Man. Las manos y los pies, como veréis, son muy similares a los del rondador nocturno de los X-Men. Y el pelo, pues, es similar al de Mad Men. Que esto no lo digo yo, sino la propia directora lo confirmó hace ya bastante tiempo. Otra de las curiosidades es que en la versión alemana, en contrapunto con el resto de las versiones lanzadas, la sangre en su mayoría siempre era de color verde. Cosas típicas de la censura de aquellos tiempos de allí. Inicialmente Legacy of Kainsaw River, la segunda parte, no iba a ser la secuela de Blood Omen. Pero finalmente, el proyecto gustó tanto a Crystal Dynamics, que quiso que este juego fuese la secuela de la primera parte. No fue difícil de hacer, dado que la temática de ese juego y la historia que estaba pensada era muy similar, por lo que el proyecto se pudo adaptar sin problemas. Otra de las curiosidades es que la versión de Dreamcast es la que más trabajada está y se ve mejor, ya que fue lanzada un año después que en PC y PlayStation. Y si como os oído, la versión de Dreamcast es mejor que la de PC, visualmente. La versión final fue recortada, ya que inicialmente estaba planeado que hubiese unos 12 jefes y más de 20 enemigos diferentes. E incluso también un sistema en el que Rachel, el protagonista, pudiese reclutar a otros vampiros o poseer a otros personajes que pudiésemos controlar. Cosa que no se llevó a cabo finalmente. Y más cosas, porque debido a la ficha límite de su lanzamiento, el verdadero final y muchas otras escenas tuvieron que ser eliminadas. Algo de lo que se lamentó su directora en una entrevista. Y por último decirte que la portada que han elegido es la general, pero para la segunda parte en Reino Unido lanzaron una portada especial que me hubiese gustado ver, aunque fuese como de edición especial. Y es que la portada de Reino Unido tenía una especie de holograma que al girarlo cambiaba el fondo. Ya sabéis, los hologramas de aquella época. Algo muy retro que estoy seguro que hubiese gustado en una versión especial. Así que ya sabes, a partir del 30 de agosto de 2024 podrás reservarlo y lo podrás jugar en cualquiera de las consolas de Evercade. Tanto las de mano e incluso la Super Pocket. Algo confirmado. La única pega es que no vamos a tener versión en español. La primera versión no estaba en español, para la segunda sí que lo estaba. Me han confirmado que no, así que habrá que jugarla en inglés. Te recuerdo que las mejores ofertas y noticias actuales sobre Evercade la encontrarás en la descripción de este vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y comparte. Esto es Retropixelados.